Octubre de 1492 Y regresó la pesadilla Quinientos años después de que llegó el Enoves América Latina sufre en su diario acontecer Desde palos de moguer y aún no sana la herida Cada pueblo americano lucha por una salida Quinientos años después del arribo de Colón América en su confusión hoy vive en un laberinto Perdimos identidad hoy solo somos latinos No somos negros ni blancos ni tampoco somos indios ¿Dónde están hoy que se hicieron? Los que ayer te conquistaron Los que todos se llevaron ¿Por qué no te dan la mano? ¿Será que a tanto dolor te vamos a hacer una fiesta? ¿Ay qué celebras América? Si hoy te une la pobreza La inflación, la deuda externa Hambre, drogas y atentados Y como si fuera poco Hoy juegan con tu pasado Si cada pueblo padece de hambre y necesidad Celebras América El pasado nuestro fue Ay Dios, qué calamidad Celebras América Genocidio y lo tenemos que celebrar Celebras América Se nos fue América India Queda América Latina ¡Gracias! 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 Si el color midiera Tendría pesadillas Aunque no lo quisiera Entonces midiera Yo le preguntaría ¿Qué pasó con la cultura azteca? Que la casa midiera Diz que era un buen tipo, vaya quien lo creyera Si Vasco Núñez viviera Descubrió el pacífico y hay pobreza en mi tierra Que paliza le darían los incas si lo vieran ¿Por qué tanta crueldad con esta hermosa tierra? ¡Suscríbete al canal!